¡Al camión! ¡Al camión! ¡Marico, pero qué precisión! ¡Corre, corre, corre! ¡Maldición, Kike! ¡Corre, corre, corre! ¡Compadre, me van a matar! ¡Puto camión! ¡Tirate al piso, cabrón! Estoy muerto yo No, no, aguanta, aguanta, aguanta Hay gente aquí, ¡corro! Hay gente aquí, ¡al lado! ¡Para, para, para, al lado! Hay muchos lados, Gustavo ¡En el bounty! Me devuelvo Creo que sí estoy muerto Te voy a buscar, te voy a buscar Salí, 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 te busco, salí Aquí, aquí, salí Hay gente atrás, ¿oíste? En el bounty y lo agarraron ¡Vamos, no vamos, recoño! ¡Pira, pira, 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 pira! ¡Gente acá atrás, gente acá atrás! ¡Para, pira, pira, pira! ¡Métele pata, métele pata, métele pata! ¡Por todos lados! ¡Hay loro de ahí! ¡Lo agarramos! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Gente al frente con el sniper! ¡Cambio haciendo, cambio asistito! ¡No puedo cambiar haciendo! ¡Maldición! ¡Bounty! ¡Marito, ya deja el bounty! ¡Hay gente al frente, hay gente al frente también! ¡Ya me corre mal! ¡Marito, tenemos que agarrar una casa ya! ¡Me voy a la izquierda aquí! ¡Gracias!